¡Los Pokémon de la región de Kalos están cambiando de forma y su comportamiento se vuelve mucho más violento! ¡Emergencia total! Reiteramos a todos los habitantes de la región de Kalos, por su seguridad, evacuar la región hasta nuevo aviso. Se acaba de declarar una emergencia sanitaria total en la región de Kalos. Se insta a la población a no viajar. No hay vuelta atrás. Los hospitales locales no dan abasto. La situación ya es crítica. Mientras tanto, el pánico aumenta en la población, mientras las autoridades investigan el extraño suceso. Los gobernadores de todo el mundo se han reunido en una sesión de emergencia. Se espera que se anuncien nuevas medidas de seguridad y... Mientras las autoridades intentan mantener el orden y la calma. Informes de última hora indican que... El pánico está comenzando a propagarse entre la población. La situación ha alcanzado un mundo de quiebre insostenible. Este es un momento crucial. Mantener la calma no es sólo prudente. Es la clave para nuestra supervivencia. Que el mundo se transforma ante nuestros propios ojos. Estamos en el centro de una emergencia sin precedentes. Donde cada decisión puede definir nuestro futuro. Muy buenas, pedazo de perro. Sin embargo, un antiguo mal ha despertado. El legendario Figarde, guardián del equilibrio, ha renacido con un poder oscuro y amenaza con destruir todo a su paso. Y lo peor, y Betal y Sermeas, los Pokémon de la destrucción de la vida, lo acompañan. Antes de nada, debes saber que Figarde ya fue derrotado años atrás. Pero esta vez será mucho más complicado, ya que han corrompido a otros Pokémon. Y son más poderosos que antes. Ten cuidado. Gracias por ver el video.